Estamos con Diego Reis, bueno, de Espacio en Fuga en su 15 aniversario, podemos decirlo. Bueno, vos sos integrante de la Comisión Organizadora. Bueno, contanos un poquito qué se viene para estos 15 años. Bueno, es un doble festejo, digamos, porque por un lado se cumple 15 años desde abril del 2003, que se efectuó el primer Espacio en Fuga, y además se cumplen 40 ediciones, así que es doble festejo, y la idea es un poco también invitar a todos los que, por un lado, todos los que participaron como Comisión Organizadora, que se fue cambiando, gente fue yendo y viniendo de la organización. A los históricos, digamos, todos los que de alguna u otra forma participaron de Espacio en Fuga, ¿no? Y además, Espacio en Fuga es un ámbito muy abierto, muy plástico. Digo, yo participé de muchos espacios en Fuga como artista, digamos, o como arrimado, digamos, y después hay gente que antes estuvo en la organización y ahora acompaña o desde el público o desde la participación. ¿Cómo nace este espacio en Villa Langostura? Yo te puedo contar un poquito lo que sé de los libros de historia y de los apuntes que hemos ido investigando. Estamos haciendo un trabajo de investigación y de recuperación histórica desde lo poquito que hay en los medios y desde los registros personales, que es lo que más hay. Y bueno, lo que hemos sacado un poquito en claro de toda esta investigación histórica es que el primer espacio en Fuga fue en abril de 2003 en el Centro de Jubilados y el tema era la palabra, el decir. Y aquella primera comisión estaba integrada por Susana Torme, Natela Bellinger, Magdalena Crespo y Pablo Anotec. Natalia sigue, fue vino, fue vino y sigue participando. Y Paola también está todavía en la organización. Y bueno, en estas 40 ediciones y 15 años los temas fueron muy variados, desde lo hiperconcreto hasta lo hiperabstracto, hasta la época del volcán que se usó un espacio en Fuga en 2011 que se llamaba Cenizas y Co. hasta el último que fue en marzo de este año, que se llamó Sonríe, lo estamos filmando. Diego, contanos, o si se puede describir de alguna forma, cómo es esto del espacio en Fuga, cómo se lleva adelante. Y el espacio en Fuga tiene como una doble tensión, digamos, entre lo organizado o la organización que es necesaria para cualquier evento que tiene que ver con el espacio, lo espacio temporal, digamos, y además las condiciones materiales, la iluminación, un escenario, sonido. Pero la idea es que sea lo más abierto posible. De hecho, una de las cosas que los más formales nos tenemos que acostumbrar es que hasta cinco minutos antes no sabés cómo va a ser Espacio en Fuga. Y la idea es que esté abierto para todo tipo de expresión artística, artística, ya sea poesía, lectura, actuación, pintura, música. Digo, ¿este espacio en Fuga se podría decir que se basa en la improvisación o cada uno de los que expone tiene alguna cierta estructura? No, 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 no. Desde la organización tratamos de que haya cosas, digamos, la extensión del tiempo, que no se tome mucho tiempo, lo mismo que el espacio, desde ese lugar decía que a lo mejor lo tenemos que mantener como cierta formalidad. Pero cada uno de los que participan tiene total libertad para hacer uso de ese espacio, de ese tiempo, si quieren improvisar en escena, pintar en escena. De hecho, también aprovecho para invitar a todos al Espacio en Fuga este sábado a partir de las 19, no, a partir de las 21 en Casa de la Cultura y que vayan los que quieran a presenciar y los que quieran participar tienen... Este sábado podemos decir entonces que es el festejo del 15 aniversario y las 40 ediciones. Las 40 ediciones. Así que vamos a cantar las 40 y después del espacio en Fuga están también invitados a quedarse porque vamos a, como siempre, nos quedamos compartiendo algún tentempié y va a haber un brindis especial.